No hay errores, esto es una zona de guerra. No hay errores en el ejército estadounidense y servir a su país en una misión en Irak, pero por cuestiones que se escapan a su voluntad, termina como guardia en esta prisión. Allí, tras conocer el odio con el que son tratados los presos musulmanes, establece una relación muy especial con uno de ellos, que cumple una pena de ocho años. En el recién estrenado tráiler se ve una steward mucho más madura y sofisticada que en papeles anteriores como los de la saga Crepúsculo. Y es que en esta película se jugará la piel en más de una ocasión por lograr que se haga justicia y que los presos sean tratados debidamente. Aunque por el momento se desconoce la fecha concreta de su estreno, se espera que llegue a los cines durante el próximo mes de octubre.